Módulo número 12. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Lepra, enfermedad de Hansen. Enfermedades infecciosas. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, Octubre de 2020. Contenido. Cuadro clínico. Complementarios. Diagnóstico positivo y diferencial. Complicaciones. Conducta terapéutica. Definición. La lepra, enfermedad de Hansen, es una infección crónica causada por Mycobacterium leprae, bacteria ácido-alcohol resistente de crecimiento lento que aún no puede ser cultivada in vitro. La lepra se encuentra en todo el mundo, aunque tres países de elevada prevalencia, India, Brasil e Indonesia, dan cuenta en la actualidad de más del 80% de los casos declarados. Las manifestaciones primarias de la infección por Mycobacterium leprae se dan en la piel y en los nervios periféricos. Las lesiones cutáneas de la lepra son clásicamente hipopigmentadas, hipoestésicas o anestésicas y no prudiginosas. Los nervios periféricos pueden ser dañados por infección directa por Mycobacterium leprae o por la respuesta inmunitaria a la infección. La consecuencia es la pérdida de sensibilidad y defunción motora. La morbilidad adicional se debe a disfunción de los nervios periféricos, que incluyen lesiones traumáticas y por quemaduras indoloras, infecciones bacterianas secundarias, y atrofia y contracturas musculares. La lepra perso no es causa de muerte, pero la debilidad que se asocia con ella contribuye a la intensidad de la pobreza y a la probabilidad de muerte por malnutrición u otras infecciones. A pesar de la baja transmisibilidad de Mycobacterium leprae y a la posibilidad de un tratamiento con múltiples fármacos para curar la lepra, sigue siendo una enfermedad estigmatizada que puede plantear un reto al diagnóstico y al tratamiento. Organismo patógeno. Mycobacterium leprae es un vacilo ácido alcohol resistente que contiene una pared celular rica en ácidos micólicos y una única membrana. A pesar de casi 150 años de esfuerzos, Mycobacterium leprae sigue siendo incultivable in vitro. Para su caracterización bioquímica y estructural, puede hacerse crecer en grandes cantidades Mycobacterium leprae en armadillos de 9 bandas, Dasicus novencintus, y la inoculación de las almohadillas plantares de ratones atímicos permite la semi-cuantificación de los vacilos viables. Genoma de Mycobacterium leprae. El genoma de Mycobacterium leprae consta de 3.268.203 pares de bases, en comparación con el genoma de Mycobacterium tuberculosis de 4.411.529 pares de bases, y el número de genes expresados de Mycobacterium leprae es aproximadamente un 60% inferior al de Mycobacterium tuberculosis. Dado que probablemente Mycobacterium leprae y Mycobacterium tuberculosis evolucionaron a partir de un ancestro mycobacteriano común, parece que Mycobacterium leprae ha perdido aproximadamente 2.000 genes desde su divergencia, lo que lo ha dejado dependiente de nichos ecológicos especializados para su supervivencia. Entre los genes que faltan en Mycobacterium leprae están los del complejo MBT, cuyos productos están implicados en la adquisición bacteriana de hierro. Mycobacterium leprae carece también de muchos genes para la biosíntesis y modificación de lípidos que son característicos de Mycobacterium tuberculosis. La secuencia del genoma ha permitido también un planteamiento dirigido a la identificación de 16 cepas de Mycobacterium leprae de orígenes geográficamente diversos. Los análisis de secuencia genómica han revelado que la lepra fue introducida en Estados Unidos desde Europa, y que los armadillos del sudeste del país presentan la misma cepa específica que los enfermos nativos de Estados Unidos. De estas regiones, lo que indica que estos animales pueden ser reservorios del patógeno. Epidemiología. La lepra se encuentra en todo el mundo, aunque la lepra endémica está ausente del norte de Europa, en donde estuvo presente en forma epidémica hasta incluso el siglo XIX. La prevalencia global de la lepra es de aproximadamente 180.000 casos conocidos, y la incidencia actual es de aproximadamente 220.000. Por definición del plan estratégico para la eliminación de la lepra de la Organización Mundial de la Salud, un paciente diagnosticado recientemente que ha sido tratado con tratamiento con múltiples fármacos es retirado del registro de prevalencia, lo que explica la menor prevalencia que incidencia de esta infección crónica. Desde el comienzo del plan estratégico de la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es eliminar la lepra como problema de salud pública, es decir, una prevalencia de menor que 1 por cada 10.000 en todas las regiones, se estima que unos 14 millones de personas han sido curadas de la lepra. A pesar del éxito del tratamiento con múltiples fármacos, la lepra sigue siendo un problema de salud pública en Brasil, Indonesia, Filipinas, República Democrática del Congo, la India, Madagascar, Mozambique, Nepal y República Unida de Tanzania. En la actualidad, la India y Brasil tienen el mayor número de casos. Aunque la transmisión interior de la lepra es extraordinariamente infrecuente en Estados Unidos, se diagnosticaron 82 casos de lepra en 2011, incluidos los casos de inmigrantes de India, Brasil, Filipinas, República Dominicana y México. Dado que la lepra no es muy transmisible, no se considera que sea una enfermedad de viajeros, aparte de inmigrantes. La incapacidad para cultivar Mycobacterium leprae in vitro ha constituido un obstáculo importante para la comprensión de los modos de transmisión y reservorios del organismo. Los estudios observacionales revelan una baja frecuencia de lepra en viajeros casuales o en residentes temporales en regiones con una elevada incidencia, lo que indica que Mycobacterium leprae no es muy transmisible. Incluso en áreas de elevada incidencia, son infrecuentes los agrupamientos de lepra fuera de familias u otros con un contacto íntimo prolongado. Se cree que la transmisión de Mycobacterium leprae se produce comúnmente por vía respiratoria, porque las secreciones nasales de personas con lepra lepromatosa pueden contener 107 vacilos viables por mililitro. Además, se cree que la transmisión de Mycobacterium leprae se produce por contacto con suelo contaminado, aunque no se ha observado que el suelo sea un reservorio de los vacilos. Biopatología. Inmunología. Existe una correlación inversa entre el número de linfocitos y el número de bacterias ácido-alcohol resistentes presentes en las lesiones cutáneas. Las lesiones tuberculoides tienen abundantes linfocitos, granulomas bien formados y pocas bacterias, de aquí que esta forma de lepra sea denominada también paucivacilar. En contraste, las lesiones lepromatosas tienen muy pocos linfocitos, granulomas mal organizados o ausencia de ellos, y grandes cifras de bacterias, también denominada lepra multivacilar. Entre estos extremos polares existen formas intermedias que representan un continuo de hallazgos histopatológicos y bacteriológicos, que se denominan tuberculoide limítrofe, limítrofe y lepromatosa limítrofe. Además de correlacionarse con el número de bacterias en las lesiones individuales, las formas polares de la lepra se correlacionan con el número total de lesiones cutáneas en un paciente dado. La lepra tuberculoide exhibe pocas lesiones, menos de 5, mientras que la lepra lepromatosa se caracteriza por lesiones múltiples, 5 o más, hasta cientos de ellas. Figura 326-1. Espectro bacteriológico, inmunológico y clínico de la lepra. La lepra tuberculoide, paucivacilar, se caracteriza por una respuesta inmunitaria TH1 y pocos o indetectables vacilos en las muestras biópsicas o extensiones de incisiones cutáneas. En el polo opuesto del espectro, la lepra lepromatosa, multivacilar, se acompaña de una respuesta inmunitaria a linfocitos T colaboradores de tipo 2, numerosas lesiones cutáneas y numerosos vacilos ácido-alcohol resistentes en las biopsias o extensiones cutáneas. Las formas intermedias pueden clasificarse atendiendo a su semejanza con la lepra tuberculoide o lepromatosa. ¿Qué es la lepra? 5. Exhiben pocas lesiones cutáneas y pocas bacterias en el interior de las lesiones, lepra paucivacilar. En contraste, las personas en las que se desarrolla una respuesta inmunitaria a linfocitos T colaboradores de tipo 2, linfocitos T que producen poco interferón gamma, linfotoxina o interleucina, 2 pero producen interleucina, 4, interleucina, 5 e interleucina, 13, tienen un mayor número de lesiones cutáneas y grandes cifras de bacterias en el interior de las lesiones, lepra multivacilar. Las funciones de otros subgrupos de linfocitos T, como los TH17 o los linfocitos T reguladores, están aún por definir en la lepra. No está del todo comprendido el principal determinante de la diferente respuesta inmunitaria a Mycobacterium leprae, aunque hay datos sustanciales que indican que los polimorfismos genéticos del hospedador contribuyen a la probabilidad de lepra paucivacilar frente a la lepra multivacilar. Patogenia del daño nervioso El daño de los nervios periféricos, la consecuencia más importante de la infección por Mycobacterium leprae, se produce en todas las formas de la lepra y es la base de casi todas las complicaciones mórbidas de la infección. Mycobacterium leprae invade las células de Estuan, las células gliales de los nervios periféricos. Las células de Estuan forman una unidad funcional con los axones de los nervios periféricos y se hallan rodeadas por la laminina 2, una proteína de la matriz extracelular específica de los nervios. El dominio G de la laminina 2 puede unirse de modo simultáneo a Mycobacterium leprae y al receptor de la laminina 2 de la célula de Estuan alfa-distroglucano, que favorece una unión de Mycobacterium leprae a las células de Estuan por el empleo de la laminina 2 como molécula puente. La laminina 2 interactúa con al menos dos moléculas distintas sobre la superficie de Mycobacterium leprae, una proteína de 21 kilodalton y el glucolípido fenólico 1. Cualquiera de ellos puede mediar en la internalización por las células de Estuan. Una vez que Mycobacterium leprae se une a las células de Estuan o es internalizado en ellas, puede causar desmielinización directa de los nervios periféricos en ausencia de una respuesta inmunitaria, al parecer por señalización por medio de ERB2 y ERC1-2. Se produce la desmielinización mediada por Mycobacterium leprae sin una muerte celular temprana o toxicidad, aunque las células de Estuan y las neuronas pueden morir por apoptosis más tarde en el curso de la infección. Además, Mycobacterium leprae muerto o glucolípido fenólico 1 vertido a partir de Mycobacterium leprae vivo o moribundo puede mediar en la desmielinización del nervio periférico y contribuir al daño nervioso en curso que puede seguir al comienzo de la quimioterapia. Además de la desmielinización mediada por glucolípido fenólico 1, una lipoproteína de Mycobacterium leprae de 19 kg Dalton puede mediar en la apoptosis de las células de Estuan in vitro y pueden hallarse células de Estuan apoptósicas en las lesiones leprosas humanas. Estos mecanismos pueden ser responsables del daño nervioso en la lepra multivacilar. Además del daño directo sobre los nervios periféricos por Mycobacterium leprae, la respuesta inmunitaria en la lepra contribuye también al daño nervioso, especialmente en la lepra paucibacilar, tuberculoide, en la que las bacterias o glucolípido fenólico 1, o andos, se hallan presentes en cantidad suficiente para causar daño nervioso generalizado, y en reacciones de inversión, en las que es particularmente prominente la inflamación. Varios mecanismos inmunológicos distintos contribuyen probablemente al daño nervioso en la lepra. Las citocinas proinflamatorias tales como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta interferón gamma son especialmente prominentes en las lesiones durante las reacciones de inversión, cuando puede producirse un daño nervioso irreversible. Dado que estas moléculas pueden contribuir al daño tisular inflamatorio y pueden inducir apoptosis de las células de Estuan in vitro, es probable que estos mediadores desempeñen un papel activo en el daño nervioso. Las reacciones de inversión se caracterizan también por un aumento del número de linfocitos TCD4 en las lesiones, y al menos una parte de estos linfocitos TCD4 exhiben un fenotipo citotóxico y destruyen las células de Estuan infectadas por Mycobacterium bleprae por una secreción del contenido de los gránulos citotóxicos dependiente de antígenos y del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. No está establecido si estos mecanismos de daño nervioso se producen en la lepra tuberculoide crónica, pero se encuentran unas citocinas y linfocitos T similares en las lesiones tuberculoides. Genética. Los casos de lepra se agrupan en familias, probablemente por un medio ambiente compartido y una exposición similar, pero también probablemente por determinantes genéticos de susceptibilidad. Los locus genéticos cuyas variantes alélicas se relacionan con una susceptibilidad alterada a la infección por Mycobacterium bleprae incluyen PARC2, NRMP1, factor de necrosis tumoral, TLR1, FCN2, Linfotoxina, NOD2, RIC2, IL23R y RB32. La PARKINA, producto de PARK2, es una E3, Ubicuitina ligasa que favorece la autofagia y la muerte de bacterias intracelulares, incluidas las Mycobacterias. NRMP1, NOD2, RIC2 y factor de necrosis tumoral. Son expresados por los macrófagos y las diferencias cuantitativas o temporales en su expresión pueden explicar las diferencias en la susceptibilidad innata a la infección. TLR1 y FCN2 son moléculas de reconocimiento de patrones que reconocen lipopéptidos y polisacáridos bacterianos, respectivamente, mientras que NOD2 y su cinasa posterior en la cadena de activación RIC2 se hallan implicadas en las respuestas al péptido glucano bacteriano. El solapamiento de genes de sensibilidad en lepra y enfermedad de Crohn es indicativo de uno o varios mecanismos patógenos compartidos. Los genes con polimorfismos asociados con una predisposición a formas clínicas distintas de lepra, es decir, lepromatosa o tuberculoide, incluyen antígeno leucocítico humano DRB-1501 y antígeno leucocítico humano DRB-1502, NRMP1, factor de necrosis tumoral. Interleucina, 10 y TAP2. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones más comunes de la lepra afectan a la piel y a los nervios periféricos y vienen determinadas por la polaridad de la enfermedad. Paucivacilar, tuberculoide, o multivacilar, lepromatosa. El comienzo de la lepra suele ser insidioso. Dependiendo de la forma de la lepra, el entumecimiento puede ser una manifestación o hallazgo inicial, y las lesiones cutáneas pueden hacerse manifiestas sólo meses años después. La clasificación de la lepra en tuberculoide, lepromatosa o una de las formas limítrofes se basa en la combinación de la exploración clínica, número de bacterias observadas en las extensiones cutáneas por incisión y raspado o muestras de biopsia de piel, y el aspecto histológico. Dado que la naturaleza de las complicaciones potenciales y el curso específico de la quimioterapia vienen determinados por la forma de la lepra, son esenciales un diagnóstico y una clasificación precisos. Lepra tuberculoide La lepra tuberculoide se caracteriza por la presencia de menos de 5 lesiones cutáneas, que típicamente son máculas hipopigmentadas o eritematosas, con unos bordes eritematosos elevados y un centro atrozco. Las lesiones de la piel en la lepra tuberculoide suelen ser hipoestésicas o anestésicas. Cuando hay múltiples lesiones, su distribución es asimétrica. Las lesiones cutáneas pueden ser de gran tamaño y se encuentran muy comúnmente en la cara, tronco o extremidades. Sin embargo, no se encuentran en las axilas, las ingles, el perineo o el cuero cabelludo, presumiblemente por la preferencia de Mycobacterium leprae por temperaturas más bajas. Es común la afectación local de los nervios periféricos en la lepra tuberculoide y es asimétrica. Además de la hipoestesia o anestesia de las lesiones cutáneas, la afectación nerviosa en la lepra tuberculoide se manifiesta como un aumento de tamaño o dolor, o ambos, de los nervios periféricos que inervan la región de las lesiones cutáneas. Los nervios superficiales, tales como el cubital, pero neosuperficial o nervios auriculares mayores, pueden observarse aumentados de tamaño, dependiendo de la localización de las lesiones cutáneas. Las complicaciones funcionales de la afectación nerviosa, tales como atrofia y contracturas musculares, pueden hallarse presentes en el momento del diagnóstico de la lepra tuberculoide. La lepra tuberculoide es una forma estable. No se convierte a las formas limítrofes o lepromatosa. Lepra lepromatosa. La lepra lepromatosa se caracteriza por múltiples lesiones cutáneas que son más pequeñas que las observadas en la lepra tuberculoide. Aunque las localizaciones de las lesiones cutáneas son similares a las de la lepra tuberculoide, las múltiples lesiones de la lepra lepromatosa se hallan con frecuencia distribuidas de modo simétrico. Las máculas lepromatosas pueden tener unos bordes mal definidos y no exhiben pérdida de sensibilidad. El aumento de tamaño local del nervio no es característico. Además de máculas, las lesiones cutáneas lepromatosas pueden ser nódulos o placas, o pueden infiltrar difusamente la piel, especialmente en la cara, lo que puede causar pérdida de las cejas o facies leonina. La afectación nerviosa en la lepra lepromatosa es característicamente simétrica y exhibe una distribución en guante calcetín, no relacionada con la localización de las lesiones cutáneas. La afectación del nervio periférico puede manifestarse inicialmente como una pérdida de la sensibilidad térmica, que se sigue de una pérdida de la sensibilidad al tacto ligero, dolor y sensibilidad a la presión profunda. Además, es común la disestesia. Las complicaciones motoras, que incluyen debilidad muscular y atrofia de los músculos de las manos, pies y cara, se desarrollan en ausencia de una quimioterapia antileprosa eficaz. La afectación del nervio facial puede dar lugar a exposición corneal, ulceración y ceguera. Las personas con lepra lepromatosa pueden tener también rinorrea prominente como consecuencia de la afectación de la mucosa nasal, y pueden arrojar cifras importantes de Mycobacterium leprae por las secreciones nasales, una de las principales fuentes de transmisión de los vacilos a otros individuos. Al igual que la lepra tuberculoide, la lepra lepromatosa es estable. No se produce la conversión a otras formas. Figura 326-2. Lepra tuberculoide. Se muestra una lesión única de gran tamaño con bordes eritematosos irregulares elevados y un centro deprimido hipopigmentado. Figura 326-3. Lepra lepromatosa. Son manifiestas numerosas pápulas y nódulos. Las máculas lepromatosas tienen unos bordes mal definidos, con una sensibilidad normal mantenida generalmente. Formas limítrofes de la lepra. La lepra tuberculoide limítrofe se caracteriza por lesiones cutáneas similares a las de la lepra tuberculoide, pero son más numerosas y pueden acompañarse de lesiones satélites alrededor de las lesiones de gran tamaño. En la lepra limítrofe las lesiones cutáneas son numerosas, pero siguen siendo asimétricas. Las lesiones suelen ser placas en vez de máculas y exhiben lesiones satélites. La afectación nerviosa en la lepra limítrofe se manifiesta como un engrosamiento o hipersensibilidad de los nervios locales, pero las lesiones cutáneas retienen la sensibilidad. La lepra lepromatosa limítrofe se caracteriza por numerosas máculas pequeñas simétricas, pápulas, placas y nódulos, pero no la infiltración cutánea difusa que se encuentra en la lepra lepromatosa florida. A diferencia de la lepra tuberculoide y lepromatosa, las formas limítrofe son inestables y progresan a la forma lepromatosa con el tiempo, a menos que se aporte un tratamiento eficaz. Los estados reactivos, que incluyen las reacciones de inversión y de disminución de grado, se producen en personas con formas limítrofe de la lepra. Estados reactivos. Las personas con lepra que de otro modo pueden evitar la asistencia exhiben síntomas y signos reactivos agudos. Los médicos de los países desarrollados pueden encontrar pacientes con estados reactivos en los ámbitos de asistencia médica aguda. Las reacciones de tipo 1, mediadas por respuestas inmunitarias celulares a los antígenos de Mycobacterium leprae en las lesiones cutáneas y en los nervios, se dan en personas con lepra tuberculoide limítrofe, limítrofe y lepromatosa limítrofe. Las reacciones de tipo 1 se acompañan frecuentemente de empeoramiento de las manifestaciones de los nervios periféricos, y pueden dar lugar a daño nervioso permanente. Deben ser consideradas emergencias médicas. Las reacciones de inversión, que son reacciones de tipo 1 que se producen después de haber comenzado el tratamiento de la lepra o de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, se asocian con un aumento de las respuestas inmunitarias linfocitos T colaboradores de tipo 1 que se desarrollan en personas con una gran carga de Mycobacterium leprae. Son más intensas en las personas afectas de lepra lepromatosa limítrofe. Las reacciones de disminución de grado se producen en asociación con la transición de la enfermedad limítrofe hacia la forma lepromatosa. Aunque se cree que los mecanismos inmunitarios que se hallan en la base de las reacciones de inversión y en las reacciones de disminución de grado son distintos, sus manifestaciones clínicas son indistinguibles. Las reacciones de tipo 1 pueden tener un comienzo agudo o insidioso y se caracterizan por inflamación de las lesiones cutáneas y nerviosas preexistentes. Las lesiones cutáneas, que se vuelven eritematosas y edematosas, pueden tornarse también hipersensibles y, por ello, asemejarse a la celulitis, pero las reacciones de tipo 1 no se acompañan de fiebre ni de otros síntomas o signos sistémicos. Se ha observado un aumento de la expresión de factor de necrosis tumoral en las lesiones durante las reacciones de tipo 1 y pueden contribuir a las consecuencias clínicas y funcionales. Además, se han descrito reacciones de tipo 1 cuando se ha retirado el tratamiento con antagonistas de factor de necrosis tumoral. Después del diagnóstico de lepra lepromatosa limítrofe. Recientes análisis transcriptómicos también han implicado al sistema del complemento en la patogenia de las reacciones de lepra de tipos 1 y 2, 7. Las reacciones de tipo 2, conocidas también como eritema nudoso leproso, se producen en personas con lepra lepromatosa limítrofe y lepra lepromatosa. Pueden estar mediadas por inmunocomplejos en vez de respuestas inmunitarias celulares. Las reacciones de tipo 2, que se dan con mayor frecuencia después del comienzo de la quimioterapia antileprosa o durante el embarazo, se acompañan generalmente de fiebre y atralgías. Puede haber otros signos de enfermedad inflamatoria sistémica, como hepatoesplenomegalia, linfoadenopatía, artritis, nefritis, queratitis e iritis. Las lesiones cutáneas del eritema nudoso leproso se asemejan a las del eritema nudoso clásico, con unos nódulos eritematosos dérmicos y subcutáneos ampliamente distribuidos cuya localización no guarda relación con las lesiones leprosas. La biopsia de las lesiones del eritema nudoso leproso muestra vasculitis leucocitoclástica. Lepra y virus de la inmunodeficiencia humana. La inmunidad mediada por linfocitos TCD4 es esencial para el control de Mycobacterium leprae y la extensión de la inmunidad linfocitos T colaboradores de tipo 1 determina si un individuo padecerá la lepra tuberculoide o la lepra lepromatosa. Sin embargo, la coinfección por el VIH y la reducción de los linfocitos TCD4 no afectan a la velocidad de progresión de la lepra ni causan conversión de la lepra tuberculoide a la forma lepromatosa. En contraste, las reacciones de inversión de tipo 1 pueden acompañar a la reconstitución inmunitaria posterior al comienzo de un tratamiento antirretroviral eficaz para la infección por el VIH. Las manifestaciones de estas reacciones de inversión son similares a las observadas en personas no infectadas por el VIH. Diagnóstico. Debe considerarse el diagnóstico de lepra en cualquier paciente con un complejo de manifestaciones cutáneas y periféricas, especialmente en los que han vivido en países con lepra endémica. Aunque la lepra es una infección crónica, sus complicaciones agudas requieren un pronto diagnóstico y tratamiento para prevenir el daño irreversible de los nervios periféricos. Es también importante clasificar la enfermedad de un paciente como tuberculoide, lepromatosa o en una de las formas limítrofes porque se requiere una clasificación correcta para seleccionar un tratamiento óptimo y anticipar los posibles estados reactivos. Dado que no puede cultivarse Mycobacterium leprae in vitro y que en la actualidad no existe una prueba serológica u otro biomarcador diagnóstico fable de la lepra, el diagnóstico y la clasificación de la lepra dependen de la combinación del examen clínico, evaluación histopatológica y tinción para vacilos ácido alcohol resistentes de incisiones de piel o de muestras biópsicas. Examen clínico La exploración física de un individuo con lepra posible o confirmada debe incluir la evaluación y documentación del número, localización y características de las lesiones cutáneas. Además de las descripciones de las lesiones cutáneas, una clasificación precisa de la lepra depende de si las lesiones se distribuyen de modo simétrico y de si son hipoestésicas o anestésicas. La exploración debe incluir también una búsqueda de 1. Nervios periféricos con aumento de volumen e hipersensibles. 2. Presencia de deficiencias sensitivas, especialmente sensibilidad térmica y dolorosa, y 3. Úlceras cutáneas, y la naturaleza y distribución de las deficiencias motoras, atrofia y contracturas musculares. Dado que algunas medicaciones que se emplean en el tratamiento de la lepra están contraindicadas en el embarazo, las mujeres en edad de concebir deben ser evaluadas en relación con el embarazo. Extensiones y biopsias de piel. En los países en desarrollo, la clasificación de la lepra multivacilar o paucivacilar se efectúa por la combinación de los hallazgos de la exploración clínica y de los recuentos bacterianos determinados en las extensiones para bacilos ácido-alcohol resistentes efectuados sobre incisiones de las lesiones y de la piel de áreas frías del cuerpo, tales como los glóbulos de la oreja. En los países desarrollados se suelen efectuar biopsias de piel en lugar de incisiones cutáneas. Las muestras cutáneas deben obtenerse a partir de los bordes activos de las lesiones y deben incluir tejido subcutáneo. En la tinción con hematoxilina eosina, la lepra tuberculoide se caracteriza por granulomas con células gigantes, agregados de macrófagos epitelioides que ni son vacuolados ni espumosos, y linfocitos en la periferia. Aunque pueden encontrarse granulomas en otras enfermedades de la piel, la destrucción selectiva de los troncos nerviosos y la fibrosis perineural son rasgos específicos de la lepra. Las tinciones para bacilos ácido-alcohol resistentes, preferiblemente efectuadas con el procedimiento de FITE, muestran infrecuentes o indetectables bacilos en la lepra tuberculoide. Las lesiones de la lepra lepromatosa muestran unos granulomas mal organizados sin células gigantes o linfocitos. Los macrófagos son espumosos y cargados de lípidos. La tinción para bacilos ácido-alcohol resistentes de las lesiones de la lepra lepromatosa pone de manifiesto abundantes bacilos que, por lo general, se muestran en grandes masas, globos. Las formas limítrofes de la lepra exhiben unos granulomas peor organizados, con un menor número de células gigantes y linfocitos pero más macrófagos espumosos y bacilos ácido-alcohol resistentes a medida que el espectro varía de la forma tuberculoide limítrofe a la forma lepromatosa limítrofe. Las tinciones inmuno-histoquímicas especializadas, tales como las que buscan la expresión de linfocitos TCD4 o de citocinas, son de utilidad en estudios de investigación, pero no se utilizan en la actualidad para el diagnóstico o clasificación de la lepra. La amplificación por la reacción en cadena de la polimerasa del ADN genómico de Mycobacterium leprae de muestras de incisiones de piel o de biopsias cutáneas no ha contribuido aún a una mayor sensibilidad o especificidad del diagnóstico o clasificación. Diagnóstico de los estados reactivos El diagnóstico de las reacciones de tipo 1 se basa en los hallazgos clínicos en un paciente con lepra tuberculoide limítrofe, limítrofe o lepromatosa limítrofe y la inflamación aguda de las lesiones cutáneas preexistentes, con o sin empeoramiento de las lesiones nerviosas. Las reacciones de tipo 1 no se acompañan de hallazgos sistémicos como fiebre o artritis. En el mayor riesgo de reacciones de tipo 1 se encuentran los pacientes que han comenzado recientemente la quimioterapia antileprosa, aunque las reacciones de tipo 1 pueden producirse de modo espontáneo. El diagnóstico de la reacción de tipo 2 se basa también en los hallazgos clínicos de nuevos nódulos eritematosos subcutáneos o dérmicos en un paciente con lepra lepromatosa limítrofe o lepromatosa. En la actualidad no disponemos de pruebas diagnósticas o de biomarcadores del eritema nudoso leproso, y la biopsia cutánea no distingue entre el eritema nudoso leproso y el eritema nudoso clásico. Tratamiento Fármacos para tratar la lepra Los fármacos antimicrobianos de primera línea para la lepra son la dapsona y la rifampicina. La clofacimina, la minociclina, ciertas fluoroquinolonas y la claritromicina son también de utilidad en contextos específicos, incluida la intolerancia o resistencia medicamentosa. La dapsona es barata y bien tolerada, tiene una semivida sérica prolongada, aproximadamente 28 horas, y es inocua para su empleo durante el embarazo. Los individuos con deficiencia en glucosa, 6, fosfato deshidrogenasa son susceptibles a la metahemoglobinemia y hemólisis inducidas por la dapsona, y todos los pacientes deben ser sometidos a cribado en busca de deficiencia de glucosa, 6, fosfato deshidrogenasa antes de comenzar el tratamiento con dapsona. Los pacientes con deficiencia en glucosa, 6, fosfato deshidrogenasa, la de tipo africano, causada por mutaciones que llevan a inestabilidad de la enzima, pueden comenzar el tratamiento con dapsona a razón de 25 mg por día, pero requieren una estrecha monitorización en busca de anemia hemolítica. La dapsona puede también causar su presión de la médula ósea y una profunda neutropenia. Otros efectos secundarios infrecuentes de la dapsona incluyen hepatitis, ictericia colestásica y un síndrome caracterizado por dermatitis exfoliativa, adenopatía generalizada, fiebre y hepatoesplenomegalia, que suele presentarse en las 4 a 6 semanas siguientes al inicio del uso de dapsona. Un reciente estudio realizado en China observó que la presencia del alelo de hipersensibilidad a la dapsona de clase antígeno leucocítico humano IV-13-01 supone un riesgo 7 veces superior de padecer síndrome de hipersensibilidad al fármaco, lo que implica significativamente a los linfocitos TCD8 en su patogenia. Rifampicina. La rifampicina, el fármaco más bactericida frente a Mycobacterium leprae, se absorbe bien después de la administración oral y tiene una semivida sérica de aproximadamente 3 horas. Nunca debe utilizarse la rifampicina como monoterapia porque puede producirse resistencia con mutaciones puntuales en su diana, la ARN polimerasa 2. Dado que la rifampicina es bactericida y que la rápida liberación de los componentes procedentes de las bacterias muertas puede tener efectos proinflamatorios, algunos expertos suspenden la rifampicina durante las reacciones de inversión. Los efectos adversos de la rifampicina incluyen una erupción maculopapular, hepatotoxicidad, síndrome pseudogripal, más frecuente con el tratamiento intermitente, y una coloración naranja de las lágrimas, orina, saliva y sudor. Se produce trombocitopenia en ocasiones, pero por lo general no es grave. La rifampicina induce también el metabolismo y disminuye las concentraciones séricas de otros fármacos, como los inhibidores de la proteasa antirretrovirales y los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, metadona y anticonceptivos orales. La rifampicina disminuye las concentraciones séricas de la dapsona, pero este efecto no es clínicamente significativo con una dosis de dapsona de 100 mg por día. Clofacimina La clofacimina es un coloranter hipófilo que es bacteriostático frente a Mycobacterium bleprae. Tiene una semivida muy prolongada, aproximadamente 70 días, y parece tener actividad antiinflamatoria, así como actividad bacteriostática directa. Por su actividad antiinflamatoria, la clofacimina es útil en el tratamiento de los estados reactivos de tipo 1. La clofacimina es generalmente bien tolerada. Su principal efecto secundario es una discromía de la piel, que se produce en la casi totalidad de los pacientes tratados con clofacimina. La discromía cutánea puede variar entre un color tostado rojizo a negro azulado y puede ser en manchones, pero es reversible en los 6 a 12 meses siguientes a la suspensión del fármaco. En los pacientes reactivos crónicos mantenidos con dosis altas de clofacimina, 200 a 300 mg por día, puede producirse una enteropatía con dolor abdominal cólico, náuseas o diarrea ligeras, o ambos fenómenos, e incluso obstrucción intestinal. Regímenes para el tratamiento de la lepra. La quimioterapia para la lepra implica el empleo de múltiples fármacos para optimizar la tasa de curación y prevenir la aparición de resistencia a fármacos. El régimen utilizado actualmente en Estados Unidos contra la lepra paucibacilar, tuberculoide y tuberculoide límite, en adultos consta de la dapsona, 100 mg, y la rifampicina, 600 mg, administradas diariamente durante 12 meses. El régimen recomendado para la lepra multivacilar en adultos es la dapsona, 100 mg, más la rifampicina, 600 mg, y la clofacimina, 50 mg, administradas diariamente durante 24 meses. La clofacimina no está comercialmente disponible en la actualidad, pero en Estados Unidos puede conseguirse a través del National Hansen's Disease Program. En países con recursos limitados, con carga de lepra máxima, el régimen de la Organización Mundial de la Salud para la lepra paucibacilar es la dapsona, 100 mg diariamente, más la rifampicina, 600 mg una vez al mes, durante 6 meses. El régimen de la Organización Mundial de la Salud para la lepra multivacilar es la dapsona, 100 mg diariamente, más la rifampicina, 600 mg una vez al mes, más la clofacimina, 50 mg diariamente, más una dosis adicional de la clofacimina, 300 mg una vez al mes. Las dosis mensuales de la rifampicina y la clofacimina deben administrarse bajo supervisión. Alternativas para pacientes con intolerancia o resistencia farmacológica son la claritromicina, que puede ser reemplazada por cualquiera de los fármacos de primera línea, la minociclina, sustituible por la dapsona o la clofacimina, y el ofloxacino, sustituible por la clofacimina. Respuesta al tratamiento La respuesta al tratamiento eficaz frente a la lepra se observa clínicamente como un aplanamiento y resolución de las pápulas, nódulos o placas, con o sin mejoría de la función nerviosa. La mejoría clínica puede comenzar en los primeros meses de tratamiento, pero la resolución de las lesiones cutáneas se retrasa con frecuencia hasta 1 a 2 años después de haber completado el tratamiento. La cuantificación de la carga vacilar para valorar la respuesta al tratamiento es engorrosa, semi-cuantitativa y no se recomienda. Los pacientes que han sido tratados adecuadamente pueden experimentar un empeoramiento de los síntomas nerviosos y cutáneos, quizá como consecuencia de una reacción de inversión tardía o de una recidiva de la lepra. Si las muestras cutáneas no ponen de manifiesto organismos ácido-alcohol resistentes, una prueba terapéutica con corticoesteroides, que mejoran los síntomas de las reacciones de inversión, pero no los de la recidiva de la lepra, puede ayudar a efectuar la distinción y ayudar a elegir el tratamiento posterior. Los pacientes que experimentan recidiva después del tratamiento de la enfermedad paucivacilar deben ser tratados como enfermedad multivacilar, porque la causa más probable de la recidiva es una enfermedad multivacilar previa que fue clasificada de modo erróneo. Los pacientes con enfermedad multivacilar que recidivan deben ser vueltos a tratar con un régimen que contenga adapsona y rifampicina, con la adición de al menos dos fármacos que no hubiesen sido utilizados en el régimen de tratamiento inicial, a menos que se disponga de pruebas de sensibilidad que confirmen que los organismos siguen siendo sensibles a adapsona y rifampicina. Entre los fármacos adicionales entre los que se puede elegir están la minocitrina, el ofloxacino, el moxifloxacino y la claritromicina. Los pacientes multivacilares que han recidivado pueden beneficiarse de un tratamiento de mantenimiento de por vida después de haber completado dos años de un régimen de rescate. Dado que no pueden efectuarse pruebas de sensibilidad con análisis in vitro directos, una posible alternativa para la determinación de la sensibilidad, detectando mutaciones en las dianas de la adapsona y la rifampicina, FOLP1 y RPO, respectivamente, comienza a ser de uso generalizado y está disponible comercialmente. El análisis por inoculación en almohadilla plantar de ratón se utilizó en su momento, pero su disponibilidad es cada vez menor. Tratamiento de los estados reactivos. Las reacciones de tipo 1 pueden desarrollarse antes, durante o varios años después de haber completado la quimioterapia antileprosa. Las reacciones de tipo 1 que implican un empeoramiento de los síntomas de los nervios son emergencias médicas porque puede producirse un daño nervioso permanente. Las reacciones de tipo 1 suelen responder a la prednisona a una dosis diaria de 60 a 80 miligramos, que puede disminuirse lentamente una vez han sido controlados los síntomas. Las reacciones de tipo 1 pueden responder también a dosis elevadas de clofacimina, 200 a 300 miligramos por día, aunque las reacciones con empeoramiento de los síntomas nerviosos deben ser tratadas inicialmente con prednisona. En los pacientes que tienen reacciones de tipo 1 que se producen antes o durante la quimioterapia antileprosa y cuyas reacciones incluyen afectación nerviosa, se debe suspender la rifampicina hasta que se hayan resuelto los síntomas de empeoramiento nervioso porque la liberación de componentes proinflamatorios de las bacterias que se están muriendo puede contribuir a la inflamación y al daño nervioso. Se debe continuar con dapsona y clofacimina durante el tratamiento de las reacciones de tipo 1. El tratamiento de elección para las reacciones de tipo 2 intensas es la talidómida, excepto en las mujeres embarazadas o potencialmente embarazadas. La talidómida requiere que las pacientes y el médico prescriptor figuren alistados en el programa System for Thalidomide Education and Prescribing Safety, STEX, para evitar los efectos teratogénicos del fármaco. Los mecanismos de acción de la talidómida no son completamente conocidos en la actualidad, pero es probable que incluya la inhibición del factor de necrosis tumoral. La dosis de talidómida para el eritema nudoso-leproso varía, dependiendo de la intensidad de la reacción. En pacientes con eritema nudoso-leproso y fiebre elevada, artritis flanca y grandes placas subcutáneas, puede precisarse hasta 100 mg 4 veces al día para lograr una respuesta clínica. Una vez se ha logrado la respuesta clínica, puede disminuirse la dosis de la talidómida hasta una dosis de mantenimiento de 50 a 100 mg administrados una vez al día por la noche, porque la talidómida es sedante. En los casos más leves de eritema nudoso-leproso, puede bastar 50 a 100 mg por la noche para lograr y mantener el control. El eritema nudoso-leproso en las mujeres en edad reproductiva y en los casos que no responden a la talidómida puede responder a los corticoesteroides. El metotrexato, puede ser eficaz en eritema nudoso-leproso resistentes al tratamiento, aunque ha sido asignado por la Food and Drug Administration estadounidense, a la categoría X de embarazo, los riesgos teratógenos superan claramente a los potenciales beneficios, y está contraindicado también en madres lactantes. En los pacientes con eritema nudoso-leproso, debe continuarse con la quimioterapia antileprosa, incluida la rifampicina. Otros tratamientos. El daño nervioso en la lepra, que puede dar lugar a atrofia muscular, contracturas y autoamputación, es la causa principal de debilidad. La asistencia de apoyo, la cirugía reconstructora, la terapia física y ocupacional, y la rehabilitación pueden ser extraordinariamente valiosas al permitir a los pacientes que logren y mantengan una función óptima. Prevención. En la actualidad no hay una vacuna específica para la lepra, pero varios estudios han observado un efecto protector parcial de la vacuna con el vacilo de Kalmete-Gerrin. Es probable que se consiga una mejor comprensión de la transmisión de Mycobacterium leprae con la tipificación genómica de las cepas basada en el ADN, de modo que es probable que se llegue a disponer de mejores medidas preventivas en un futuro cercano. Pronóstico. La quimioterapia con múltiples fármacos cura una elevada proporción de personas con lepra paucivacilar y multivacilar. Los regímenes recomendados en la actualidad aportan unas elevadas tasas de respuesta, con tasas de recidivas de aproximadamente 0,1% por año en los casos paucivacilares y hasta el 5% por año en los casos multivacilares. Algunos casos de lepra paucivacilar pueden entrar en remisión o incluso curarse espontáneamente, pero todos los casos de lepra multivacilar son progresivos. Por su eficacia y baja toxicidad y para reducir la morbilidad a largo plazo, se debe utilizar la quimioterapia con múltiples fármacos en todas las personas en las que se diagnostique lepra.